¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al espacio de Perla Visión que pone el tiempo a su favor con información meteorológica especializada. Septiembre es un mes que supone el cambio de estación de verano a otoño. Y digo supone porque como todos sabemos en nuestro país las estaciones no son tan marcadas como en otras latitudes. Por eso se dice que septiembre es bueno si del primero al 30 pasa sereno. Acompáñenos, ya estamos poniendo el tiempo a su favor. Lo más significativo en la semana precedente estuvo marcado por los valores de humedad relativa con predominio del 80% hacia las zonas llanas, mientras que en la montaña se reportaron valores por encima del 84%, llegando a superar el 90% en algunos días. Sin embargo, la nubosidad se comportó con cielos parcialmente nublados, fundamentalmente en las tardes, llegando a nublarse en algunas jornadas. Ello propició una ligera afectación de la insolación y las horas de luz en el horario vespertino fundamentalmente. Los vientos, por su parte, predominaron variables y débiles en las mañanas, y en las tardes se estableció el régimen de brisas en la zona costera. La velocidad del viento presentó valores medios diarios por debajo de los 2 metros por segundo en varias jornadas, situación que resultó desfavorable en el uso de los molinos de viento para el bombeo de agua. Los municipios más favorecidos por las lluvias en este inicio de septiembre han sido Cumanayagua, Cruces, Lajas y Cienfuegos, los cuales superaron ligeramente sus registros históricos. Hacia el resto de los territorios, los acumulados fueron más discretos y estuvieron por debajo de la norma. Sin embargo, las condiciones de humedad del suelo continúan siendo favorables para el desarrollo agrícola de la región. Y como en cada una de nuestras entregas televisivas, nos acompaña el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Grupo Provincial de Pronósticos. Álvaro, bienvenido. Muchas gracias Leo, el saludo para ti y por supuesto a los seguidores de nuestro programa. Hoy les propongo indagar acerca del cultivo de las hortalizas de hojas, plato este que siempre necesitamos en nuestra mesa a la hora de las comidas. Como no, vamos entonces con la sección escenario. Las hortalizas de hojas pueden ser cultivadas durante todo el año si se tienen las condiciones favorables para ello. En campo abierto es más fácil cultivarlas en los meses de otoño a primavera, o sea, de octubre a abril. Mientras que en el verano se necesita darle media sombra, o sea, estamos hablando de los cultivos semiprotegidos, además de seleccionar variedades que son favorables para esta época del año. A la hora de preparar el suelo para su siembra, debe cercar bien la parcela para evitar el ingreso de animales domésticos, remover la tierra con el arado o por medio de una pala, eliminar restos de malezas y nivelar el terreno utilizando el rastrillo, así como cultivar a ras del suelo en los tablones. Algunas hortalizas de hojas como el perejil y la espinaca se siembran directamente en el lugar definitivo en surcos corridos trazados cada 30 a 50 centímetros. Otras como la lechuga, la cebolla y el repollo se plantan primero en al masivo, o sea, en surcos trazados cada 10 centímetros, y luego de un tiempo se trasplantan al lugar definitivo. Es importante conocer que el factor primordial para su desarrollo es el agua, y precisamente esta debe ser abundante y por supuesto estar limpia. Además, el suelo debe mantenerse suave y con suficiente contenido de materia orgánica. Para su cuidado y rendimiento eficiente, se recomienda regar todos los días, controlar las plagas como por ejemplo pulgones, gusanos roscas, hormigas cortadoras y el minador. Además, debe estar pendiente de arrancar las plantas enfermas y eliminar las malezas carpiando suavemente la superficie. En el próximo programa les acercaremos a la etapa de la cosecha. Momento para saludar a quienes no se pierden ninguna de nuestras emisiones. Hoy el afecto es para Diamantina Quiroa, que nos sigue desde Belice. Henry Delgado, meteorólogo del aeropuerto de Varadero y colaborador de nuestro programa. Y también saludamos a Jorge Félix Hernández, colega artemiseño que nos sintoniza desde México. A todos, gracias por la complicidad. Recuerden que también estamos presentes en Facebook y en YouTube con el mismo nombre de nuestro programa. Pero si quieren acceder a mucha más información del acontecer científico y tecnológico en la Perla del Sur, pueden acudir a las páginas web del Telecentro Perla Visión y el Centro Meteorológico Provincial. Las elevadas temperaturas en combinación con altos valores de humedad relativa mantienen condiciones desfavorables para el confort térmico de los animales de pastoreo. En el periodo que se analiza, ha predominado el peligro y peligro extremo durante el horario diurno, mientras que en las noches permanecen las condiciones de alerta. Los árboles interfieren parcialmente en el paso de la radiación solar hacia la superficie corporal del animal, lo que alivia su contribución potencial al incremento en la carga calórica. La temperatura del aire es considerada el principal factor climático del ambiente físico de los animales que afecta su comportamiento y productividad. Cuando la misma sobrepasa el límite superior del área de confort, la inclusión de árboles es extremadamente importante. En condiciones tropicales se ha observado que la temperatura bajo la copa de los árboles es como promedio de 2 a 3 centígrados por debajo de la observada en áreas abiertas. Para los próximos días continuará similar situación, por lo que para reducir el estrés de estos animales se recomienda mantener la sombra sobre todo al mediodía. Y para ofrecer sus acostumbradas previsiones y recomendaciones a nuestros agricultores y pescadores, regresamos con el licenciado Álvaro Pérez Central. Así es, las condiciones actuales de humedad del suelo, así como de la temperatura del aire, se van a mantener favorables para el desarrollo de la mayoría de los cultivos en el territorio, mientras que se acerca a un periodo de captura mala en cuanto a la pesca, teniendo en cuenta que ya pronto llega la fase de cuarto creciente. Conozcamos más entonces del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en las raíces, por lo que resulta apropiado cosechar hortalizas como por ejemplo la zanahoria, además de quitar hierbas y abonar. El próximo lunes 13 de septiembre inicia la fase de cuarto creciente, momento en el que les recomendamos que siembre aquellas plantas que producen flores, así como hortalizas que producen frutos como por ejemplo el tomate, el pepino y la calabaza. También será el momento propicio para realizar la siembra de semillas de frijol, coliflor y melón, ya que al tener un incremento de la energía de la luna, las semillas reciben mayor incidencia y por tanto estas tienden a germinar con mayor rapidez. A los hombres del mar, como siempre les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial, toda vez que como estamos en septiembre, estamos prácticamente en la parte más elevada del pico de la temporada ciclónica. En los próximos 7 días se va a mantener la más rizada en la bahía, mientras que habrá poco oleaje en la costa, siendo peligrosa la navegación de embarcaciones de hasta 10 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será perfecta hasta mañana, pero a partir del sábado disminuirá rápidamente a buena y regular y llegará a ser desfavorable al final del periodo, ya que la fase de cuarto creciente afecta de forma considerable la captura de los peces. Aprovechando que estamos en septiembre, un mes caracterizado por la continua aparición y desarrollo de ciclones en nuestra área, hoy les traemos datos interesantes sobre la climatología de estos fenómenos en Cienfuegos. Resulta que desde que se llevan registros allá por el año 1825, nuestro territorio ha sido afectado directamente por 18 organismos tropicales, de los cuales 13 han sido huracanes y de ellos 4 intensos. El primero al que hace referencia es el huracán de Santa Ana, que en 1825 prácticamente arrasó con la incipiente colonia Fernandina de Jagua. Primero fuimos colonia y luego villa. Fundada hacía solo 6 años y según los registros, hubo que empezar de cero nuevamente. Luego se sucedieron huracanes en los años 1851, 1875, 1882, 1895 y el conocido huracán de Galveston en 1900. En el siglo XX, la provincia también fue azotada por varios fenómenos de este tipo, pero sin dudas los más recordados son el huracán del 35, que transitó por nuestra región el 28 de septiembre del propio año, con vientos máximos sostenidos de 202 kilómetros por hora y un ojo entre 25 y 30 kilómetros de diámetro. Por su parte, en 1952 recibíamos entonces a Fox, categoría 4, con solo 100 kilómetros de diámetro y que afectó principalmente las zonas de aguada de pasajeros y abregos. A partir de 1995 comenzó en la cuenca un periodo de alta actividad ciclónica y desde entonces, Cienfuegos ha recibido la furia de Lili el 18 de octubre de 1996, Michelle el 4 de noviembre del 2001, Dennis el 8 de julio de 2005, célebre por dejar un registro de 1,000,9 milímetros en 24 horas en el poblado montañoso de 4 vientos y una estela de destrucción. Y la tormenta tropical Fai, del 18 de agosto de 2008, precisamente el último sistema cuyo centro ha transitado por la provincia de Cienfuegos. Y para finalizar nuestra emisión de hoy, conozcamos el pronóstico para las próximas jornadas, siempre con Álvaro. Sí, como no Leo, para los próximos días se espera muy poco cambio en el tiempo, se va a mantener tiempo típico de verano, pueden apreciar acá en el gráfico como este fin de semana, se va a mantener el calor, aislados chubascos y lluvias con tormentas en las tardes, sobre todo hacia la mitad norte de la provincia y la parte montañosa. La próxima semana, tiempo típico de verano igual, observe, calor, temperaturas máximas cercanas a los 33, 32 grados Celsius, aislados chubascos en las tardes y por supuesto, el viento débil en las mañanas con brisas en el periodo vespertino. Pues ya saben, a ustedes muchísimas gracias por la sintonía, a ti por cada información que nos brindas semanalmente. Nosotros les invitamos a regresar la próxima semana, en el mismo día, mismo horario, mismo canal, para poner el tiempo a su favor. Gracias por ver el video.